Muy buenas noches, comienza la conferencia de prensa de don Gustavo Huerta, posterior al partido de Cogresal frente a Colo Colo. Primera pregunta es de Radio Portales y Radio Sport, ¿Qué lecciones puede tomar el equipo de la derrota ante Colo Colo para poder buscar la clasificación ante a Balestino en la Copa Sudamericana? No sé, yo creo que son partidos distintos, obviamente que hay cosas que mejorar, partiendo por mejorar la tenencia de balón, yo creo que fue una molestia hoy día para nosotros eso, que no, en base a bases largas prácticamente generamos, sobre todo lo que es primer tiempo, en el segundo tiempo yo creo que mejoramos mucho ahí con los cambios, con las características de los jugadores, ya teníamos un enganche que podía hacer jugar un poco más al equipo, y bueno, y los otros fundamentales en el fútbol, porque el primer tiempo tuvimos, a pesar de que creo que no lo hicimos bien en general, o lo que pretendíamos, tuvimos dos opciones clarísimas de gol, mano a mano con el arquero, y lamentablemente no la pudimos concretar, y eso obviamente va marcando la la tendencia del partido, después del segundo tiempo, bueno, como se vio, creo que mejoramos bastante, pero al final no nos alcanzó como para ni siquiera empatar. Juan Pablo Calderón para el camarín punto CL, todos los ingresos en el segundo tiempo de Schmidt, Maidana y Hurtado, el equipo tuvo un nuevo aire, por lo que, ¿por qué no ingresaron como titulares, y qué faltó para poder dar vuelta al partido? Muchas gracias. Sí, bueno, ellos están en un periodo de adaptación, llegan poco tiempo en en el equipo, así que vamos con ellos de a poco, esa es nuestra realidad. Ellos estuvieron sometidos a cuarentena desde su llegada, desde sus países, así que espero que en el corto plazo podamos tener podamos tenerlo ya a plenitud para para que todo el aporte que esperamos de ellos esté esté en la cancha, que es fundamental para nosotros. Pregunta TV Astorga, Diego Almagro, aún falta que los nuevos jugadores tengan más conocimiento entre ellos, para estar además adaptados en el plantel que se conformó. Sin duda, sí, eso es eso es producto, bueno, de de llevamos este este nuestro tercer partido y y y un poco responder a lo que dije antes, que ellos llegaron más tarde que el resto, pero hay que tener un periodo de de cuarentena, de adaptación también al al equipo, a la ciudad, a todo, entonces tenemos que ir un poco, a lo mejor un poco más lento con ellos, por eso no por ahí no empezaron jugando, pero espero que en el transcurrir de los partidos ya estén a plenitud para que para que se incorporen de acuerdo a la capacidad que ellos que ellos tienen y no nos den una buena mano en el equipo. Última pregunta, Palestino, día jueves, partido importante para la institución, cómo lo van ya dando vuelta dando vuelta la hoja en este caso. Sí, bueno, tenemos que ya mañana retomamos los entrenamientos y ahí veremos obviamente la recuperación de los jugadores en todo aspecto, por tanto los los físicos después del esfuerzo que que hicieron hoy día, porque eso no se puede negar de que de que en general una una entrega total en la búsqueda de de revestir el mal resultado, que nos equivocamos, es cierto, nos equivocamos, pero tenemos que recuperarnos y el anonímico también, pues así que eso espero en el en el en la práctica de mañana ya empezar a ocuparnos de lo que va a ser el partido jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!